Bien, nos situamos en la Villa 31, donde las mujeres también le ponen pasión al fútbol. En nuestra sociedad el fútbol está instalado como el deporte de todos. Y en el barrio de Retiro, la Villa 31 no es la excepción. Cuando el sol cae sobre uno de los asentamientos más antiguos de la capital federal, la canchita del barrio Güemes cambia su geografía, porque es el momento de ella. Los varones se alejan de la carpeta verde para que un grupo de mujeres puedan disfrutar del deporte que más les gusta. Existe una gran pasión por un deporte que yo creo que es central en la vida de los argentinos, que constituye mucho de la identidad nacional y que nosotras no estamos afuera de eso. No somos simplemente espectadoras. Queremos jugar un juego que nos apasiona y queremos ser protagonistas del juego. Y en eso es que llevamos una lucha de un tiempo largo y que acá en el barrio nos ha llevado a conquistar un espacio y un horario para mujeres, exclusivamente para mujeres con todo lo que eso implica. Y hacer visible, bien visible, esas ganas y ese amor por el juego que nosotras también sentimos. El programa Goles y Metas no solo se resuma a la pelota, sino que ayuda a más de 40 mujeres que lo componen a generar un espacio de participación y a la obtención de herramientas para el desarrollo personal. Hicemos un grupo de los juegos, unas charlas, y ahí si nosotras tenemos un problema, los conversamos, vemos soluciones entre nosotras. Somos puras mujeres y entre nosotras nos apoyamos, sea el caso que sea. Nos reapoyamos todas juntas, siempre estamos unidas ante todo. Y así venimos a jugar fútbol unidas, sin pleitos, sin bronca, sin nada. Si no, hay veces que vengo a jugar porque me quiero divertir. Cuando tengo bronca voy a otro lado, grito, pero el fútbol me sirve para venir, caerme de risa, para muchas cosas. Y después es un rato de juego, ¿no? Jugar nos gusta a todos y parece que las mujeres esto lo tenemos un poco negado, ¿no? Que el ocio o el placer por el juego no nos viene dado, ¿no? Lo tenemos que conquistar. Ellas también ven en el fútbol la posibilidad para salir adelante. Y al momento de buscar una identificación, la comparación es casi unánime. Mucho tiene que ver sus orígenes y las ganas de transformar su realidad. No me identifico con ninguno, pero, qué sé yo, viéndola así como Tevez, que salió de la villa, que qué sé yo, más o menos, porque cuesta. Y viéndola así, y viéndola Tevez, que salió de abajo, salió de la villa, que con ayuda de los padres, piloteándosela, yendo los días que llueve, qué sé yo, se rompieron y ahora estamos listas. En algunos casos, la discriminación y la indiferencia se hacen sentir, por entrar en un mundo que se supone solo está reservado para los hombres. Yo creo que hay mandatos y cuestiones que funcionan en la cultura, que no están escritas en ningún lugar, que no hace falta escribirlas, porque simplemente están puestas, ¿no? Y desde siglos, en pensar que las mujeres no, hay deportes o situaciones que no podemos cumplir ni atravesar, porque se considera que físicamente somos inferiores, porque no sabemos jugar tan bien como los varones. Y lo cierto es que históricamente se nos ha negado esa posibilidad, ¿no? Y cuando era chiquita, sí, porque me decían machona, un montón de cosas, pero ahora ya no, porque me pongo a pensar y me preguntan, ¿qué haces? ¿Jugás algo? ¿Hacés algún deporte? Sí. Fútbol, natación. Y cuando le digo fútbol, wow, ¿jugás a la pelota? ¿Cuántos jueguitos haces? Y bueno, me pongo a jugar con mis compañeros, todo. Pero antes sí lo sufría, pero ahora no. Que acá en Argentina está mucho lo del machismo, de que las mujeres vayan a lavar los platos, a cocinar. Pero si lo ves bien, o sea, si lo ves del lado bueno, del lado positivo, hay varones que juegan al, ¿cómo se dice? Al voley. Hay varones que cocinan, que limpian. Incluso cosas que hay chicas que no lo hacen y los varones sí. Desde hace seis años, las chicas de la Villa 31 juegan al fútbol aquí, en la canchita, en el medio del barrio. Ellas tienen sus sueños y todos giran alrededor de la pelota. Jugar profesionalmente al fútbol, jugar profesionalmente y alcanzar un, no sé cómo explicarte, salir, relucir mi juego. Que todo el mundo conozca mi juego. ¿Y eso dónde te gustaría jugar? Bien sería acá o en otro país, donde sea, que se me dé la oportunidad. Y aprovecharla. Con el fútbol me re gustaría ser futbolista y llegar a más. O si no, otro sueño, cantante. Terminar el colegio. Terminar el colegio y, bueno, trabajar en blanco, tener un buen sueldo y ayudar a mis viejos a salir adelante. ¡Suscríbete al canal!